¡Muchas gracias! Bueno, ¿qué tienen de propósito los personajes para el 2020? Vamos a empezar con el Doctor Retro, ¿no? Colombianos, mis propósitos para el 2020 son dejar de pelear tanto en las redes sociales. Me voy a cambiar el tipo de sangre porque el mío era opositor. Y vamos a seguir peleando por la Colombia humana. Que el aguacate reemplace la gasolina. Vamos a hacer que los carros tengan el exósteo más grande para que la pepa del aguacate pueda salir. Muchas gracias y feliz 2020. Muy amables. ¿Y qué estará pensando el senador Jorge Enrique Robledo que tanto pelea en el Congreso? Yo soy el senador Jorge Enrique Robledo y de verdad les quiero decir a todos ustedes que este año voy a seguir haciendo debates de control político. Y a que la gente conozca nuestras leyes porque apuesto a que ustedes conocen la ley artículo 37.14 de 1989. Esa ley que dice no se apoye sobre el vídeo. ¿Alguno la conoce? Por eso es que estamos en este país como estamos. Muchas gracias a todos ustedes y este año será muy beneficioso. Señoras y señores, les habla Juan Pablo Hernández del Gol Caracol. El hijo de Javier Hernández. ¿Saben quién es Javier Hernández? Mi papá. Y le vamos a traer los diferentes personajes que serán noticia en el deporte este año. Empecemos con James Rodríguez. Hola, soy Jamer Rodríguez. Estoy muy, 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 muy feliz de estar acá. Les tengo un anuncio muy importante para este 2020 y es que voy a hacer la nueva voz de Waze. Sí, ya estuvimos grabando una parte que dice en cien, 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 se pasó. Muchas gracias y feliz 2020 para todos. Recibamos también al talentoso Radamel Falcao García. Hola, soy Falcao. Los verdaderos campeones. Estamos muy contentos. Quiero decirles a todos ustedes que últimamente me mantengo tan sentado que ya me llamaron de todas las corporaciones de ahorro y vivienda del país porque quieren que yo sea la imagen de la banca. Y recuerda, hola, soy Falcao. Muchas gracias. ¿Y los propósitos de Rigoberto Urán? Bueno, primero que todo, muy contento por estar acá. Ya estoy entrenando mucho. Ya me estoy recuperando de la caída que me pegué. Y lo más importante es que estoy cogiendo físico para alcanzar ese huevón que me robó la bicicleta en caldo. Muchas gracias y feliz 2020 para todos. Muy amables. Y en la farándula también habrá personajes como, por ejemplo, Frank Solano de la red. Buenas noches para todos ustedes. Espero que nos sigan sintonizando en la red porque vamos a sacar una nueva marca de condones marca la red. Porque ustedes saben, condones marca la red. Nada se nos escapa. Muchas gracias a todos ustedes. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.